Pregunta, ¿hay alguna posibilidad, visto como está planteado el tema, de encontrar un punto de convergencia en torno al anuncio de Unión Europea-Mercosur? ¿Hay alguna posibilidad? Yo estoy seguro, ¿no? Porque, a ver, se planteó, planteado en tono festivo, se criticó en tono de tragedia, digo, a ver, ¿hay posibilidad de encontrar algún punto de coincidencia? Mirá, siendo ministro yo, durante el gobierno anterior, llevamos adelante una negociación para buscar un tratado de integración con la Unión Europea, porque creemos, creo, y es más, estoy convencido de que la integración económica en el mundo es una palanca del desarrollo. Lo que pasa es que en esas negociaciones, esas negociaciones se trabaron porque la oferta de la Unión Europea no satisfacía lo que necesitaba el Mercosur. Básicamente nos ofrecía muy poco en términos de carne, nos pedía mucho en términos de apertura indiscriminada de algunos sectores que son muy importantes para la integración del Mercosur, y, razonablemente, todos los opinadores de esto dijeron, es insuficiente y es malo para el Mercosur. Ahora, el gobierno actual de Brasil y el gobierno de Argentina van a negociar desde ese punto, se supone que para conseguir algo mejor. No, consiguieron algo mucho peor, en todos los rubros peor, más apertura, y para la provincia de Buenos Aires, para poner el tema, que es el lugar donde está más concentrada de la industria automotriz, va a ser una tragedia esto. Entonces, yo creo que el contenido general... No es mucho la palabra tragedia. De ninguna manera. ¿No? No, no. Bueno, hoy hay una tragedia industrial. A ver, ¿cuánto cayó la producción? ¿Tienen idea de la producción de autos del 2015? Sí, sí, sí. 48%. 50%, sí, en torno al 50%. Perdón, ¿eso es tragedia o no? Sí, sí. ¿Un desastre absoluto? No, o te ha...